Como saben, en el caso de Milagros Monserrat han pasado cosas muy interesantes, desde algunas contradicciones que hemos podido mencionar aquí, bastantes incongruencias, muchas dudas y hasta un influencer que mencionó haber sido amenazado por el hermano de Monserrat, así que escuchemos esto. Hermano de Monserrat, asesinada la semana pasada en León, desmiente a influencer que lo está denunciando públicamente por, supuestamente, haberlo amenazado de muerte. Punto guión el hermano menor de Milagros de Monserrat asesinada la semana pasada a manos de un sujeto que ya se encuentra detenido en espera de ser vinculado a proceso de claro que un influencer lo ha estado amenazando, y lo ha desprestigiado luego de que el hermano se opusiera a que grabara al interior de la funeraria donde estaba el cuerpo presente de Milagros. El hermano de Milagros de quien no daremos su nombre por seguridad denunció ante los medios de comunicación que se ha sentido vulnerable, y agredido por usuarios de las redes sociales luego de que este youtuber señalara en un vídeo o en su cuenta oficial que fue amenazado de muerte por el hermano de Milagros cuando quería grabar en el funeral. Sin embargo esto ha sido desmentido por el propio afectado quien señala que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Estatal para que se investigue a fondo esta presunta difamación. Yo lo que quiero es que esta persona se retracte porque es mentira y si he recibido llamadas de México, hay muchos comentarios despectivos, incluso hay un comentario que me hace a mi temer por mi integridad que dice que por andar amenazando voy a amanecer colgado de un puente todo esto lo provoco esta persona. Lo único que yo quiero es aclarar que es mentira que estoy indignado, y que me gustaría limpiar mi imagen, y que esta persona se retracte de lo que dijo. El ofendido señaló ante los medios de comunicación que fue el pasado viernes mientras velaban el cuerpo de su hermana que llegó el reportero youtuber, y empezó a filmar queriendo meterse a donde estaba el cuerpo presente de Milagros sin embargo los familiares se lo impidieron, y fue la hermana que accedió a darle una entrevista sin embargo fue en ese momento que el comunicador señaló que el hermano menor le dijo que se fuera porque si no lo iba a madrear, lo iba a rafajear y lo iba a mandar matar. Me está difamando, aparte de eso subió mi foto de perfil en su canal en sus redes con el objetivo de desquitar su coraje que ya no pudo obtener más nota más información. El tipo está inventando que yo lo mandé rafajear, que yo lo mandé madrear y que yo lo amenace de muerte. El ofendido señaló que primero quiere que termine el caso de su hermana para poder continuar con estas amenazas que ha recibido en su contra, y meter una denuncia formal ante la fiscalía. ¿Y qué opinan acerca de esto? ¿Ya habían escuchado de esta presunta amenaza que llevó a cabo el hermano de Milagros en contra de un influencer o youtuber? Y pues ya saben, cualquier cosa déjenlo en la caja de comentarios.